Música Hola mis abuelos, bienvenidas y bienvenidos al canal Espero que estéis muy bien Si no me conoces o hace poquito que me estás viendo Me llamo Sara Y si te gusta mi canal te puedes suscribir por aquí abajo Para no perderte ningún vídeo Y si le das a la campanita de notificaciones Te notificará cada vez que suba un nuevo vídeo Bueno, 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 como veis en el título El mercado no está on fire, nos quiere arruinar Quiero que me comentéis si os gusta que ahora suba más vídeos a la semana Porque en estos últimos vídeos no hemos tenido mucha reproducción Y digo, pues no sé si es que nos le notificará a Youtube De que subió un nuevo vídeo Ahora subo lunes, miércoles y viernes No sé si os gusta que suba más contenido Yo intento ofreceros diferentes contenidos Muy interesantes a mi parecer Y vienen contenidos muy interesantes Dentro de poquito vais a ver vídeos muy, muy, muy suculentos la verdad Con que comentaré por abajo Porque así me ayudáis a crecer en el canal Y quiero saber vuestra opinión Que es lo más importante para mí Como novedad, Mercadona ha sacado esta nueva base de maquillaje Y la verdad que me ha llamado muchísimo la atención Porque yo soy una persona que no suelo comprar Lo que son bases de maquillaje de Mercadona Es un acabado mate Y como veis el packaging es de cristal es muy cool Como podéis apreciar, viene precintada Como veis, yo he cogido el tono más claro Que es el 01 Tenéis tres tonos diferentes Que a continuación vais a ver unos swatches Que son los que he hecho en tienda Y Mercadona nos comenta que es un maquillaje fluido De acabado mate Viene en 25 mililitros Y nos comenta que es no comedogénico O sea que se supone que no nos va a hacer granitos Ni nos va a obstruir los poros Los ingredientes de esta base de maquillaje Los vais a encontrar detrás del precinto Como veis, estoy viendo que contiene alguna silicona Estoy viendo por ahí Aunque yo, como os comento siempre No soy muy entendida en estos mundos de los ingredientes Lo que es el packaging recuerda muchísimo a la base de Tarte Pero esa no la tengo en casa La veo muy cómoda para aplicar así con este aplicador En cuanto al aplicador también me ha recordado mucho A esta base de Clinique Que salió hace un tiempito, hace unos años Y es muy cómoda de aplicar He notado en Mercadona que me ha aplicado las tres bases Para mirar lo que son los subtonos y los tonos Y enseguida oxida O sea es una base de maquillaje que se ve que oxida bastante Yo he cogido el tono más clarito como os comento Mercadona también ha sacado esta paleta de cuatro correctores Que recuerda muchísimo a la de Maybelline Os acerco los ingredientes para que podáis cotillear Esta paleta la veo genial para lo que es ir de viaje Porque ocupa muy poco espacio Como veis tenéis cuatro correctores diferentes Uno verde para granitos rojeces Uno tono salmón para ojeras oscuras o manchas Luego tenéis un tono piel claro Que es para corregir un tono piel O para ojeras moradas Y luego tenéis otro corrector un poquito más oscuro Que es para pieles medias oscuras O para ojeras e imperfecciones Como veis estos son los cuatro tonos de corrector La verdad que son consistentes Que los mositos se aplican muy muy bien Y tienen consistencia No son como otros que son más resbaladizos Más tipo muy siliconado La verdad que así calidad-precio me parece que está bastante bien Aunque hay que probarlos Otro producto muy interesante que he sacado en Mercadona Son estos polvos compactos que pone No Filters Estos de aquí La verdad que si el pack hay en el colorido y ese así holográfico Me recuerda un poquito a NYX No sé si se están modernizando mucho Estos de Mercadona Contiene 5 gramos y medio Y os dejo por ahí los ingredientes Encontráis estos polvos compactos en dos tonalidades Yo tengo la tonalidad clara que es el 01 Contiene un espejo Viene el polvito que viene poquita cantidad Y si levantamos la tapa viene la esponjita aplicadora Unos polvos muy suaves Prácticamente no se nota lo que es en la piel Vamos a probar esa base de maquillaje Lo primero de todo como ya me he preparado lo que es el rostro Con mis cremitas y tratamientos Me he maquillado lo que son los ojos y las cejas Me voy a aplicar un poquito de este aceite de escueleno Que es de Ordinary Este de aquí me encanta Como veis que llevo rojeces por el rostro Vamos a poner a prueba estos correctores Voy a aplicar el tono anaranjado Porque tengo un poquito de ojera Rocio mi esponjita con un spray fijador de maquillaje Y a continuación voy a aplicarme Me encanta Queda un acabo mate muy natural O sea súper bonito el rostro la verdad Me encanta como que Ahora voy a aplicar la mitad del rostro Con brochita estos polvos Y la otra mitad con la esponjita que viene Ya llevo un ratito con la base ya puesta Me he puesto pues contorno, colorete En los labios y tal La verdad me encanta lo que es el efecto súper bonito Que queda en el rostro Y sobre todo con los polvos Se nota lo que es la tez El rostro como más perfeccionado Como luminoso No sé cómo deciros Como muy lisito, muy perfeccionado Lo único que al acercarme lo que es al espejo Sí que noto en este lado de aquí Que se notan más lo que son los poros Que me lo he aplicado con la esponjita Pero la verdad que queda una tez súper bonita Muy perfeccionada No sé si notaréis algo en cámara Pero yo lo noto La verdad que me gusta como queda Se me ha olvidado aplicarme Lo que es iluminador Y voy a aplicarme este de la colección anterior Que me gusta mucho Esa sin cremita Voy a aplicar fijador de maquillaje Este es de Primark Como conclusión Hacia primeras impresiones Me han gustado muchísimo los correctores Unos correctores cremositos Cubren bastante bien Y por el precio que tienen No está nada mal Y para llevar así de viaje Está muy muy bien Aunque a mí lo que son Correctores en crema Para encima de la base Pues no me gusta No me gusta aplicarlos encima de la base Porque me gustan más en formato líquido En cuanto a la base de maquillaje Yo no soy muy asidua a comprar Mucho maquillaje de Mercadona En concreto bases Yo creo que esta es la segunda Que he probado Porque hace tiempo probé una Y me hizo granos Aunque esperemos por favor Que no me haga granos Ya os comentaré más adelante Conforme la pruebe Pero así a primeras impresiones Me ha gustado muchísimo Es una cobertura media Se desliza muy bien Se aplica muy bien Con el aplicador Y me encanta el resultado Que deja O sea súper bonita Una tez muy natural Un acabado mate Muy 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 bonita Y se supone que es de larga duración Con que ya os comentaré Por el vídeo Se me ha durado bastante Y ha estado bien Pero así como primeras impresiones Me ha gustado muchísimo La verdad Luego los polvos compactos Estos de no filtres Tienen muy muy buena pinta Me ha gustado muchísimo Sobre todo el aplicarlos con brocha Porque se aplica en menos cantidad Y queda mucho más ligero Al aplicarlos con la esponjita Que no me ha gustado Porque quedaban Los poros se veían mucho Y sí que perfecciona Lo que es la tez Queda muy bonita Como muy lisita No sé Como muy perfeccionada Y en cuanto a la nueva fragancia esta Me gusta muchísimo Como os comento Tengo muchísimas novedades Por estrenar el maquillaje Y de cuidado facial Cositas muy interesantes Y os quiero enseñar aquí Una mella que me ha llevado Hace nada Hace muy poquito La pondré a prueba Con todos los productos Que os tengo que enseñar Y mostrar próximamente Es esta base de maquillaje De MAC Tan mítica La Studio Fix Free Como os comento Es una base de maquillaje Muy conocida en los mundos de Youtube Es muy muy conocida De las más vendidas La Studio Fix Free Aunque próximamente La pondré a prueba La usaré en mis tutores de maquillaje Y os contaré Que tal se trabaja Sí que he pedido muestras En MAC Alguna vez que he comprado Alguna cosita Pero al fin y al cabo Pues no me decidía Tampoco a comprarla Y ahora tengo la gran oportunidad De probarla con vosotras Con toda mi experiencia Y desde aquí Quiero agradecer a MAC Cosmetics España Muchísimas gracias Por enviarme este producto Para probarlo De una opinión más sincera No me han pagado Y la verdad Gracias por estar aquí Próximamente Vamos a poner estos productitos A prueba Tengo bastantes cosas De verdad Gracias por todo vuestro cariño Por todo vuestro apoyo Día a día De verdad es que Me alegráis el día En serio Os lo digo siempre Pero es que me alegráis el día Abro el Instagram Veo vuestros mensajes De verdad Muchísimas gracias Por todo vuestro cariño Mil millones de besos Y nos vemos en otro vídeo Chao